Bienvenidos una vez más a mi micro de Cocina Fit. Que tenemos para hoy una lasaña muy importante que nos ayudará a conciliar nuestro sueño. Así es, en esta etapa de cuarentena la mayoría de nosotros dormimos en cualquier horario, nos despertamos fuera de horario o antes. Bien, para todo eso vamos a utilizar varios ingredientes que son muy importantes a la hora de un sueño profundo. El sueño es algo vital para el ser humano, para tener un equilibrio emocional y físico. Cuando descansamos correctamente nos ayuda a eliminar grasas, nos ayuda a tonificar nuestros músculos, nos ayuda a aumentar nuestra masa muscular y también para estar de buen humor, llevarnos bien con los que nos rodean y sentirnos bien con nosotros mismos. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Lasaña de, tomen nota, eh, ricota magra, queso untable, light, antioxidantes, que son cebolla, pimiento, espinaca. La espinaca, además de ser un buen antioxidante, tiene muy pocas calorías. En 100 gramos de espinacas hay 16 gramos de calorías nada más. También tiene mucha vitamina K, vitamina A, vitamina B1, B2 y vitamina C. Es importante para elevar nuestro sistema inmunológico. Y además vamos a incorporar atún. Así es, porque el atún, tanto como el salmón, el jurel, la caballa, son ingredientes, nutrientes que aportan proteínas al cuerpo, pero además también nos ayudan a conciliar el sueño por su aporte de omega 3 y de magnesio. ¿Sí? El magnesio es un mineral importante para tener un buen descanso. Vamos a trabajar con un wok. Nuestros componentes antioxidantes. Aceite de coco, que es acelerador del metabolismo para no juntar grasas. Pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Lo llevamos al fuego. Lo dejamos que se cristalice. Una vez que la cebolla ya queda semi-transparente, ahí le vamos a incorporar las espinacas trituradas. Aproximadamente 200 gramos de espinaca en peso seco, ¿sí? La bolsita decía 400, pero entre que se descongeló y perdió el líquido, luego lo volví a pesar y son 200 gramos. Entonces, vayamos tomando nota. El relleno de nuestra lasaña. Una cebolla, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, 200 gramos de espinaca. Vamos a condimentar con las especies. Especies que también nos ayudan a elevar el sistema inmunológico. Recuerden, cúrcuma, perejil, orégano, ajo y ají triturado. Entonces, nos evitan contagios, enfermedades y elevan el sistema inmunológico. Miren cómo va quedando. Perfecto. A esto le vamos a agregar ricota magra. Así es. La ricota magra, porque tanto la ricota magra como el queso untable, que también se lo vamos a incorporar en unos segundos. Y el yogur también. Al incorporarlos por la noche, el calcio que tienen estos ingredientes, colaboran con un sueño relajado y profundo. Incorporamos bien, ahí, ¿sí? Y le vamos a agregar una lata de atún. También puede ser atún o puré, caballa, salmón, cualquiera de los pescados azules. Estos pescados lo que hacen en nuestro cuerpo es estimular la melatonina y la serotonina, que son las hormonas que inducen al sueño profundo. Además, me va quedando de distintos colores, bien armónico el plato. Y se van incorporando cada vez más sabores. Ahora le vamos a agregar el queso cremoso untable light. A mis nenas les gusta con mucho queso, así que voy a agregar todo el pote de 290 gramos. Perfecto. Como el queso ya tiene un poquito de sodio, la ricota también, por más que sea magra, incorporamos un poquito de sal para darle un realce de sabor. Miren cómo va quedando esto. Eso, ahí. Además, ustedes sabían que las funciones cognitivas se van deteriorando cuando una persona no descansa correctamente y eso hace que la memoria y la concentración también disminuyan. hasta, les digo más, pueden disminuir el nivel de hormonas en el cuerpo, como la testosterona, que es la hormona encargada de fabricar músculos, de calificarlos. También puede disminuir la hormona leptina, que es la que se encarga de mantenernos saciados. Esa regula el apetito. Y también puede disminuir con el mal descanso las hormonas de crecimiento, que ellas cumplen varias funciones en el cuerpo. Entre las más importantes es mantener el equilibrio emocional, el sistema inmunológico elevado. También la hormona de crecimiento se encarga de la oxidación de las grasas, de la mineralización de los huesos. Es una hormona muy importante en nuestro cuerpo. Entonces, vayan tomando nota que, más allá de la receta, les voy a ir diciendo los alimentos que tienen que utilizar durante el día y en la cena para que su sueño sea de mejor calidad, más profundo. Hagan una listita. Durante el día, dos veces al día, si tienen posibilidad de hacerse jugos de cerezas, eso es espectacular. Miren cómo quedó el relleno. Lo ponemos. Eleva el jugo de cereza, eleva los niveles de melatonina, que habíamos dicho que era la hormona encargada de inducir al sueño. Los pescados azules como salmón, jurel, caballa, atún, también elevan el sistema de melatonina y serotonina en el cuerpo y además nos aportan omega 3, que hacen que tengamos un sueño más relajado. También comer una banana a la noche ayuda a que los músculos se relajen por el potasio, el magnesio y el tritófano que tiene la banana y dormimos más relajados. Y otras de las que aportan omega 3 y mucho magnesio son las nueces y las almendras. Estas frutas secas también son buenas para comerlas durante el día. Bueno, la miel, por el aporte de glucosa que tiene, hace que baje el nivel de oxitocina, que es una hormona que impide que descansemos correctamente. Entonces, podemos hacernos un té de manzanilla, que es relajante, o un té de tilo, con una cucharada de miel antes de ir a dormir. Y vamos a lograr un descanso espectacular. Bueno, miren lo que tenemos acá. Tenemos nuestros panqueques. Hoy tienen un tono rojizo porque a la mezcla del panqueque le agregué pimentón. Ahora les voy a mostrar qué tiene esto. Tiene harina de garbanzo porque las legumbres también intervienen para que tengamos un sueño más relajado. Entonces, utilice dos huevos, una cucharada de aceite de coco para acelerar el metabolismo, una pizca de sal, una taza de agua, una taza de leche descremada, hierbas, pimentón para dar color. Mezclamos todo y acá está nuestra masita de panqueques que también puede ser para tacos. Miren la consistencia, bastante líquida para que salgan finitos. Ahora vamos a armar una lasaña. Puede ser tacos, puede ser canelones con los mismos ingredientes. Pero vamos a armar una lasaña. Acá que tenemos un recipiente para horno con aceite de coco para que no se nos pegue. Ahí. La mezcla. Vamos a ponernos acá. Pusimos un disco. Ahora ponemos un poco del relleno. Otro disquito. Más relleno. Y para finalizar otro disquito que yo le pongo un poquito de Provenzal para la decoración. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Bien. Sobre la lasaña armada vamos a incorporar salsa de tomate casera, por supuesto. Que ya la tenía preparada desde anoche. ahí vamos. Y para darle un toque de color una cuchara de crema de leche descremada. ¿Sí? con menos calorías. Y acá le falta un toquecito de hierbas como sería la frutilla del postre. Ahí está. Ahora esto lo llevamos al horno media horita y luego les mostraré el plato terminado. Subiré fotos. Bueno, señoras y señores espero que les haya gustado mi cocina fit del día de hoy. Y no piensen que me olvidé del alcohol en gel. antes de comenzar el micro ya me había puesto en mis manos alcohol en gel. Es fundamental la buena higiene para evitar cualquier contagio cualquier virus cualquier bacteria. Si nos cuidamos de esta salimos triunfantes. Aliméntense bien descansen bien hagan ejercicios diariamente que sea media horita y van a ver cómo poco a poco van a ir mejorando su calidad de vida. Los quiero mucho y será hasta mi próximo micro de cocina fit. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!